Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 7 de marzo del año 2024. Les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. 110 agricultores y agricultoras del municipio de Mogán se benefician de la tercera campaña contra la polilla que afecta a cítricos y también a los olivos. Precisamente en la mañana de hoy el Ayuntamiento de Mogán ha comenzado con la entrega de esas trampas. La tercera campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Mogán para combatir la polilla que ataca cítricos y olivos ha tenido gran aceptación por parte de los agricultores y agricultoras del municipio. Se han alcanzado los 110 beneficiarios y beneficiarias respecto a los 90 del pasado año. Entre todos ellos la Consejalía de Desarrollo Rural ha repartido 735 trampas que contribuyen a proteger más de 6.000 árboles. Tras dos ediciones de éxito y la alta demanda de este año han decidido repartir 100 trampas más de las que el consistorio moganero tenía previsto suministrar. Este objeto es de tipo delta y está sustanciado con feromonas para atraer al macho de la polilla consiguiendo que quede atrapado y no se reproduzca la especie. Además en esta ocasión se han repartido unos dispositivos con la trampa para evitar que las aves entren y queden atrapadas. Con estos objetos se evita el daño en la floración de los cítricos que aumentan su producción el doble y también se consigue evitar la pérdida total de la cosecha en olivos. Hoy lo que tenemos lugar es la entrega de las trampas a los vecinos que han presentado la solicitud en lo que es la página del ayuntamiento, las trampas para lo que es la campaña que tenemos para la polilla de los árboles cítricos y los olivos. Bueno, al principio íbamos a entregar unas 625, pero viendo la demanda que ha habido de los vecinos pues la tuvimos que aumentar a 110 más. El objetivo de esta campaña es proteger los cultivos, mejorarlos y que la producción no se reduzca. Ten en cuenta que el año pasado, en el ejercicio anterior, se entregaron unas 400 trampas. En este año eran 625 y ya hemos tenido que aumentar a 110 debido a la demanda de los vecinos. Bueno, el funcionamiento de la trampa es colocarla en los árboles cítricos o en los olivos y lo que suelta es una ferrohormona para que el macho se quede pegado y no producir lo que es la reproducción entre ellos y estropee lo que es el fruto. En principio tiene una duración de tres meses, puede durar más, también depende de la cantidad de polillas que se peguen. Además de entregarlos a las trampas, estamos entregando este dispositivo que va junto con la trampa para evitar que cualquier ave entre. Hay muchas aves que se alimentan de insectos, en este caso como la polilla que es un insecto, y para evitar que ellos se queden pegados, pues estamos entregando este tipo de protección en la trampa. El municipio de Mogán continúa con su promoción turística en la segunda jornada de la Feria ITV de Berlín. El primer teniente de alcalde y concejal de promoción turística, Mense y Navarro, y el concejal de medio ambiente, Raico Guerra, continúan promocionando Mogán como destino en la ITV de Berlín. En la segunda jornada, que tuvo lugar ayer miércoles, los representantes moganeros han atendido a medios de comunicación y participado en reuniones de trabajo con actores del sector turístico. Del mismo modo, han formado parte del encuentro que la Asociación de Municipios Turísticos de Canaria, a la que pertenece el municipio, ha mantenido con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canaria, Jessica de León. También de la reunión de los propios representantes de la AMTC para reforzar los próximos pasos del proyecto Descarbonización del Destino Canary Green. Recordamos que sigue esa programación para conmemorar el Día de la Mujer que tiene lugar en el municipio de Mogán desde el día 4 de marzo al próximo día 21 de marzo. Como cada año, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de la ciudadanía una programación diversa y gratuita para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer. Destaca la séptima edición de los Premios Mujer Mogán, que homenajean a las futbolistas del Club Deportivo Fema Arguin Espar Gran Canaria en la jornada de hoy, y también talleres y charlas que abordan desde la defensa personal hasta el acercamiento físico y emocional al parto y su posparto. Mañana, día 8 de marzo, el consistorio organiza a las 11 de la mañana en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín, la lectura del manifiesto del 8M y la inauguración del mural feminista realizado por el artista Richard Santana, que a partir de entonces embellecerá la instalación municipal. Esa misma tarde, los vecinos y vecinas que deseen participar en la manifestación que recorrerá las calles de Las Palmas de Gran Canaria pueden contar con el servicio de transporte gratuito que ofrece el Ayuntamiento. Partirá a las 5 y media de la tarde del edificio de servicios sociales. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes. Tenemos que decirles que hay vigentes algunos avisos amarillos, sobre todo en la provincia occidental, por fenómenos costeros. Comenzamos con esa previsión de las Islas Canarias. En la jornada de mañana tendremos tanto en Lanzarote como Fuerteventura algunos intervalos nubosos, pero sobre todo durante la mañana. En el resto de islas, sobre todo al norte de las islas más montañosas, seguiremos con esa nubosidad, con alguna probabilidad de chubascos débiles y ocasionales, sobre todo en la primera mitad del día. En horas centrales del día es probable que algunos de esos chubascos débiles sean en zonas de interior y sur. Las temperaturas descenderán las máximas en la jornada de mañana. El viento será de componente norte, girando a componente noroeste, durante la llegada de la tarde. Y también decirles que hay probabilidad de algunas heladas, tanto en la cumbre de Tenerife como también en La Palma. Pasando a la isla de Gran Canaria, pueden ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte y también en cumbre, en la primera mitad del día, con alguna probabilidad, como decíamos, de también chubascos débiles y ocasionales. Las temperaturas, sobre todo las máximas, descenderán en zonas de interior y medianía. El viento será de componente norte, girando a noroeste con la llegada de la tarde. Tendremos prácticamente cielos nubosos durante toda la jornada. Tenderán a despejarse con la llegada de la tarde, pero con la llegada de la noche volverán esos cielos nubosos. Las temperaturas, como decía, también irán refrescando conforme va llegando el fin de semana. En cuanto al municipio de Mogán, tendremos nubes y claros durante prácticamente toda la jornada. El viento será de componente norte en nuestro municipio y las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 13 de mínimo. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Queremos recordarles y recomendarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.